¿Qué pasa con el proyecto de asistencia productiva? La tierra áspera y seca y las hojas café se fueron con el fin del verano. En época de invierno, el verdor reina en la comunidad del cacao del municipio de Mozonte, Onocotal, pero los problemas que afectan a las familias campesinas en el corredor seco nunca desaparecen. El principal es el acceso al agua. Nena, no. Nosotros la carreamos desde el fondo de esa quebrada. Son como unos 30 metros los que hay para abajo. Principalmente la que la carreo soy yo y mis dos niñas, que una tiene 10 y la otra 8. Se nos dificulta demasiado porque, por ejemplo, ahorita hay bastantes que recogemos de los techos del cielo, que está lloviendo. Pero en el verano es cuando más dificultad tenemos, tanto para lavar, para cocinar, para beber. Yesenia Padilla vive en la comunidad del cacao con su esposo y sus dos niñas. La familia subsiste gracias a la siembra del frijol y maíz. Para ellos, el verano es la época más difícil del año. Los pocitos de aquí se secaban, era raquítica el agua, entonces nosotros teníamos que viajar hasta el fondo del cacao central, que le dicen que es el de abajo, para poder agarrar de allá las pichinguitas para beber y para lavar la ropa también. Ahorita la comida, este poquito que cosechamos el año pasado, son los frijoles que todavía ya tenemos un poquito, maíz estamos comprando. El cacao está ubicado en uno de los 37 municipios que conforman el Corredor Seco de Nicaragua. Las cifras oficiales registran que el 45% de su población es afectada por sequía recurrente. Este invierno ha sido bueno, pero los efectos de años de sequía aún se sienten. En el verano se gasta más poca agua porque se consume, y allí también, ahí donde la vamos, se consume. Entonces vamos abajo. Las de allá pues la van aquí, tienen lavandero allí. Y nosotros no son pocitos. ¿Y qué comen aquí en estos lados? ¿Cómo hacen, por ejemplo? ¿Tienen producción? Solo tortillitas con sal en vez, y así en vez de los frijolitos. Sí, eso es todo. ¿Usted vive sola acá? ¿Qué dice? ¿Usted vive sola acá? No, con un hijo y un hermano, están trabajando. La Asamblea Nacional aprobó un préstamo de más de 48 millones de dólares para atender a 30.000 familias, es decir, unas 152.000 personas que viven en el Corredor Seco. El proyecto Única Vida debe ejecutarse en seis años. Su nombre es el Desarrollo Sostenible de los Medios de Vida de las Personas que viven en el Corredor Seco. Y consiste en procurarle a esta gente la capacitación, la asistencia técnica y el acompañamiento para que puedan ellos mismos identificar sus necesidades y empezar a trabajar con una visión no solamente de algo muy importante como es la seguridad alimentaria y la nutrición que está bien débil en ese corredor, sino también de cómo ellos van a poder insertarse en las oportunidades de comercio. Con esto le enseñarán a familias campesinas e indígenas a cuidar el agua, mejorar el uso de sus recursos económicos y la administración de los alimentos. También apunta a mejorar la productividad. El fondo cubre 48.460.000 dólares, de los cuales el gobierno aportará 5.9 millones. El resto proviene de préstamos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el BESIE y el aporte de mano de obra de los beneficiarios equivalente a 6.9 millones de dólares. El municipio de San Isidro en Matagalpa será otro de los beneficiarios de Ñica Vida. Cerro Lamina es uno de los pueblos sin agua y con escasez de alimentos. Bueno, aquí en la comunidad sufrimos, porque acuérdense de aquí cuando aquí casi tenemos tres años que no llueve, hemos sufrido la gente por el agua, por la comida, porque no cosechamos, y nosotros aquí vivimos de lo que cosechamos. ¿Y por qué no cosechan? Porque como hasta ahora ha estado lloviendo, pues por dos años atrás no llovía. Los campesinos prefirieron no sembrar durante la sequía. Muchos buscaron trabajo asalariado que los alejaron de sus comunidades. Otros, como Roberto García, no tuvieron suerte. Esta comunidad aquí, pues es pobre, toda es pobre, pero más yo, no tengo ni que vender, ya soy de edad, soy enfermo, ya necesito. Pues antes me ganaba la vida hasta el primero de diciembre, así pues, pero ya hoy en esto ya no puedo. García sufrió una caída en diciembre pasado. Desde entonces vive postrado en una silla de ruedas. Su hija no puede trabajar, porque es la única que puede cuidarlo. Desde entonces dependen de la caridad. Panto la comunidad me haga un poquito, como y si no, no comemos eso, antes ella buscando ahí qué hacer. Está muy bien. Unos kilómetros arriba del Cerro La Mina, llegamos al Llano Boquerón. Clemente Castillo y Leonardo Ruiz necesitan ir al hospital con su bebé de un mes de nacido. El camino pedregoso debe recorrerse a pie o en caballo. Hoy tendrán que caminar por lo menos una hora para llegar a las mangas y después buscar un transporte hasta San Isidro. A la voluntad de Dios. ¿Lograron sembrar la última vez, el año pasado? Sí, todos los años decimos. Bien perdemos, bien ganamos. Ahí estamos. Se pierde la cosecha, entonces quedamos sin esperanza. ¿Y usted que tiene niños, cómo hace? De ahí dejarlo, hay que sufrir, por ir a verla. ¿Y usted tiene quien lo cuide? No, este primero, esos gemelitos que iban ahí, pero no lo cuidan muy bien, porque ellos están muy telequitos y no lo golpean. Ellos están pequeños también. El ciclo de la pobreza se extiende como un cáncer. No hay trabajo, no hay comida y tampoco hay caminos transitables. Nuestra tierra y nuestro planeta son de mucha importancia para cada uno de nosotros. El profesor José Rafael López da clases en el cacao. Vendemos la cosecha que hemos obtenido y después pasa, la vendemos a un precio bajo y cuando nosotros vamos a comprarla, ya en tiempo que se nos termina nuestros alimentos, la compramos en un costo más elevado. Algo que sí me parece importante es que en estos tiempos de campañas electorales, de partidarismo, que la gente se queja por donde hemos andado en el campo, es importante que no haya discriminación ni sesgos partidarios. Porque si nosotros nos damos cuenta, cuando llegas a una comunidad, la pobreza no distingue, ¿verdad?, por partido, ni color político, ni por religión, ni por raza. En los municipios del Corredor Seco, la población no ha tenido ninguna noticia sobre programas de asistencia gubernamental. Nadie nos ayuda. Es esfuerzo propio. Lo que él trabaja es esfuerzo propio. Con lo que vivimos, con lo que saca del pedacito de tierra que tiene. Por ejemplo, ahorita ya sembramos unas libritas de frijoles adelante para ajustar, porque ya los del año pasado ya se terminaron. Sí, vinieron y los ayudaron a los ancianos. Hace bastante, tiene como dos años ya. Vino y los ayudaron, pues, unas cositas a los ancianos. La sequía afecta lugares que sobresalen por sus niveles de pobreza, como Huasuyuca, una comunidad de Pueblo Nuevo en Estelín. La diferencia con otras comunidades la marca el acceso al agua. El pozo que jalamos agua al otro lado nosotros se seca. Mi esposa varias veces se va a la pobre con los baldes y viene con los baldes vasillos. ¿Qué te pasó? No, no hay agua. Y se secó el pozo. Entonces, hasta el siguiente día, agarra dos bidones. Una parte de Huasuyuca no tiene agua. La otra cuenta con tuberías de agua potable instaladas por las autoridades locales. Los pobladores colgaron mangueras que se extienden por distancias de hasta dos kilómetros, llegando a las zonas altas. La fuerza de gravedad conduce el agua a las casas. Ahorita tiene agua el pozo, pero no está en abundancia todavía. Hay que estar echando un día de por medio, porque el pozo no es competente. Porque aquí agarramos como que son cuatro familias. Ya para cuatro casas se necesita pues que el pozo reabalse y todo así. Cuando se reabalse puede estar perenne el agua. No hay agua. ¿No tiene un sistema de agua potable? No. Hasta viendo usted cómo estamos agarrando el agua. De vuelta en el cacao, Yesenia espera que su esposo regrese del campo. Trabaja 15 días de corrido para recoger suficiente dinero. Nosotros, por ejemplo, comer bien, que comamos, no comemos, porque lo único que conseguimos es el arroz y los frijoles. El aceite que para nosotros no es una comida alimenticia, que se diga, porque la comida es que tenga todo uno. Por ejemplo, si conseguimos el arroz no conseguimos los frijoles. Si conseguimos el maíz no conseguimos el arroz y así vamos. El invierno de este año ha sido bueno, dándole un respiro al cacao, Llano Boquerón, Cerro Lamina y Guasuyuca, pero en el horizonte permanece la incertidumbre del próximo año. Hace como uno o dos años había sequía, sí, y no llovía. ¿Cómo hacían entonces? Aguantar. Te quiero me encostar. Buscar maíz. Bien. Ese es el panorama desolador que enfrentan las familias campesinas en las zonas secas del país, aún en la época de invierno. La aprobación de más de 48 millones de dólares para el proyecto Nica Vida representa una gran oportunidad para enfrentar el problema del corredor seco. Y para que empiece con buen pie, este proyecto debería desterrar los errores que han cometido otros programas que generaron grandes expectativas y que nunca fueron sostenibles. En primer lugar, empezar por brindar más información pública a la población y abrirse a la participación de las comunidades sin ninguna clase de condicionamiento político. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.